Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Querétaro dale like a este vídeo si apoyas al equipo de Querétaro llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de Querétaro versus Necaxa estamos hablando de la jornada 8 de 17 de la liga MX apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica que va a comenzar a las 18 horas para México Panamá 19 horas Estados Unidos Ecuador Chile Perú Colombia Bolivia Venezuela 20 horas Argentina 21 horas en España comenzará a las 24 horas muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Querétaro versus Necaxa ok amigo noticias para México por el canal 5, canal 7 o TV Azteca y para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu UDN este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da domingo 12 de septiembre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga MX apertura 2021 está la información que yo les tengo yo soy entérate con Víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo